Ya estamos dentro de la fera. Oye, ¿dónde pusimos el micrófono? Pero bueno, ahorita lo vamos a poner. Estamos ya ingresando, ahora vengo a trabajar. Hola Gemma, ¿me viene a acompañar? Hola, hace ratito estamos al revés. Mira, hoy vengo luciendo una blusa que me mandaron. No sé si fue mi abuelita o mis tías, pero bueno, thank you. Y yo traigo mi corazón. Oh, mayunes. Padrísimos. Muy cómodos. Muy, muy cómodos. Y la blusa muy fresca. ¿Yo? Me falta mi sombrero. No, 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 no. Con un sombrero me verías. Me verías. Me verías muy bien. A muchos sombreros, pero. ¿Pero qué te cuide del sol? O sea, yo cuando uso mi sombrerita. Estos sombreros, miren, están chidos Así unos parecidos Si no quieren comprar unos caritos Están estos Pero ahí los venden en la Walmart a veces unos Pero bueno, no es de esa marca Pero si llevamos rumbo para allá Para que ya vean Y mi mamá ya empezará a hacer su trabajo Bye Nos vemos El día de la familia Aquí estamos nuevamente Tus amigos de la que manda la campeona 103.9 y 880 AM Compartiendo escenario como siempre Con Claudia Cruz, la jarochita Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, mi querido José Oye, pues saludos a toda nuestra gente Que anda disfrutando de este día en especial Para todos después de estar encerrados Pues pasenla bien Recuerden que esta noche se presenta Más tardecito El grupo de ensamble Que mucha gente José está esperando La noche para bailar Cumbias Es que eso será Eso de las 8 de la noche Pero recuerden visitar Todos los puestos que hay Diversos shows Que está ahí Por supuesto Escuchando la campeona Porque nosotros transmitimos en vivo En estos momentos A través de la campeona El espacio la que manda En Facebook Y ahí está nuestra página También la campeona 880.com Además tenemos nuestra radio en FM 103.9 FM Cubriendo todo el Valle de Huilamen Y 880 AM Que ha sido la primera estación de Oregon En español Eso es algo histórico, José Así es Afortunados nosotros ¿Verdad? Y bien Pues como siempre Nos da mucho gusto saludarles Dejamos una pausa por ahí Durante el 2020 Pero qué bueno Qué alegría nos da De estar compartiendo Con todos ustedes Y que ustedes se lo estén pasando súper Ahí vemos algunos Que están jugando A la lotería En esta tarde Así que Agradecemos Gracias por la invitación Que nos dan Y por acá Vamos a continuar Muchas gracias En nombre de la campeona Hello Ya estamos En la Feria Estatal de Oregon Bueno Continuamos En la Feria Estatal de Oregon Transmitiendo ahora Desde mi página La Jarochita Media Así que quisiera Que me dijeran Si se escucha Los que van a empezar Vamos a recorrer Otro Área De la feria Un poco difícil Guardar La dichosa Distancia Muy difícil Diría yo Pero Bueno Aquí andamos ¿A dónde vamos a ir ahora? Vamos a ver Si vamos para este lado Donde Dice Welcome to ¿Cómo se dice Gemma? Creative Libre Aquello ¿Qué dice ella? Quiero Los que están Ahorita Quisiera saber Si nos escuchan Si escuchan Mi melodiosa voz Por favor Si me hacen El favor De decirme Alguien Que esté ingresando Y si no se escucha Pues también Pónganla Y no se escucha Jarochita Y como puedes ver Hay muchos lugares Nos venimos Nos venimos porque Honestamente Esa música Casi no me gusta Mucho a mí Respeto mucho La música De este país Pero No me gusta Tanto A ver Díganme Si se escucha Por favor Bueno Estamos Creo que no hay Nadie ahí ¿Qué mami? ¿Te puedes meter A la página Mía En tu celular? Porque Mis queridos Amigos No dicen nada Dicen Jarochita Alonso Que si se escucha Muchas gracias Mis queridos amigos Bueno Aquí pueden encontrar Mira Gemma Un montón de vestidos Frescos Vestidos frescos También Lo encuentran De este lado Es que estamos Usando un pequeño Micrófono Porque está Cañona la cosa Aquí Mira Gemma Aquí también hay Gemma Si quiere hacer Un tatú De Gena Oh Como mire Que decía Gena También Acá dice Sí Mira Vamos a preguntar No Bueno Gemma Dice que quiere Un tatuador De besos Bueno Vamos rapidito Acá Vamos a entrar A algo diferente Que no habíamos venido Oh Si vinimos Gemma Ya no me acuerdo No exactamente Bueno Aquí Aquí está bien fresco Aquí Mira nada más Esto Esto es hecho De puro plástico Hola Hola No está en la pulga Vigita Hoy no No Estoy trabajando Con la radio No Pues no Ahora sí me tocó Mira esto es Hecho De plástico Arte que salva al océano, algo impresionante porque cada vez hay más cosas dentro del océano y sobre todo el plástico, que es algo que puedo decirte, ¿no? Mira nada más esto, se llama Nora, tómate una foto con Nora de Salmo, esta es Nora y todo es hecho a base de plástico, mira qué bonito, bueno no bonito porque botellas, cepillos, este, ¿qué más? Pues de todo, todo lo que es plástico que va tirado, ¿dónde está? Ahí está, suela, cepillos, jeringas, botellas otra vez acá de plástico, todo esto está hecho y formaron este que se llama Nora y aquí está la historia para la gente que quiera saber un poco más cada pieza de plástico encontraron y lo hicieron este Qué feo, ¿verdad Gemma? Que hacemos las cosas de plástico, pero bueno, sí somos Mira Gemma, un ukulele, aquí hay mucha construcción, ahí te enseñan cómo construir el ukulele o qué onda Sí, ¿no? Mucho, bueno, toda esta zona usted puede ver eso No entiendo todo, ¿este qué es Gemma? One use farms, ¿qué? One use farms, ¿algo de agricultura o qué? Bueno, pues por cada, acá hay cosas de madera De madera sí Todo el arte de madera del Columbia River, dice acá Todo lo han hecho, absolutamente todo de madera específica Mira qué bonito, la madera es muy, muy difícil de trabajar, dicen algunos Y este arte realmente es muy valorado aquí en Estados Unidos, sobre todo en este estado de Oregon, donde cada cuadro puede llegar a costar hasta 300 dólares Saludos mi querida Adriana Luján, sí, los papás de la pasadita sí recordó, mira Gemma el colibrí Más que hoy no estamos allá porque me tocó chambear aquí Aquí ando, mira, Gemma tenía mucho calor y dije pues la tengo que llevar a otro lado Por eso viene, ¿verdad Gemma? Ya se me estaba poniendo de malas y dije no, antes de que se ponga de malas Vamos a llevarla lejos Mira aquí hay una colección de bomberos, caballos, gallos No sé exactamente este exhibidor, miren porque hoy dice exhibidor No sé cómo se dice, creativo, arte, arte creativo Es una colección esta De angelitos Desde que tenía tres años, dice ahí, ¿verdad? Dice mi angel collection la inicié desde que tenía tres años Esta persona la está exhibiendo Bueno, de este lado hay más colecciones Hay familias recorriendo Este... ¿es el Colombia? Oh, aquí se requiere estos 15 años Aquí quiere los 15 años la mujer Ay, Gemma, está bien grande Apenas se va a caber, de hecho Mira Gemma, ay, qué hermoso Wow, ¿ya vieron? Qué bonito Todo hecho de miniatura, elegancia La B&Rose Aquí está Ejito Todo es en miniatura Oye, estos están ganando, Gemma, ¿eh? En este tercer lugar Honorable Mention Yo creo que participan en algo Ah, no, tú necesitas, ocupas todo, hija Todo Todo ocupa Aquí hay más Aquí hay de Winnie Pooh De las... ¿cómo se llaman estas? Barbies Muñecas y demás A mí no me gustan las muñecas Barbies Mira, vestidos, Gemma, también Todo es colección De colección Mira, aquí está 20 años colección Wow De Blueford Bueno, estamos aquí dentro de El Columbia El Columbia Hall Hay mucho que ver Si a usted le gustan las colecciones de miniaturas Las colecciones de ropa Las que allá tienen árboles de novedad De verdad que hay mucho que ver Pero a veces uno nomás va a un solo punto y ya Gracias a los que están aguantando ahí De este lado hay collares Aquí hay otro de... Les digo, a veces hay gente que no le llama la atención La bulla, la música Pero... Mira, este es de papel, Gemma Hecho de solo papel De newspaper Sí, oh, este es del mapa ¿Ya viste? De mapa Aquí también hay otros Este es un mope Sí, es un mope Mira que ya le dio flojera a Gemma Ya se desconectaron casi todos aquí Y... De este lado No importa Lo estoy haciendo para mi hervido también Ahí está Mira, este que bueno Este es el primer lugar, Gemma Que ganó Este es una recreación de... No sé de qué Hay una dona allá ¿Cuál es la dona? ¿Otra Burudona? No sé ¿En otro lugar? Pienso Es el número 1035 Miniaturas Dan Davis Es el creador Working Train Lion Dice No más Working Train Lion El trencito Oye O sea, ellos lo hacen, Gemma Todo Guau Está muy bonito ese Bueno, pues estamos aquí Mira, ese también está precioso Todo lo que hacen Aquí lo presentan Y participan Es que uno como no está muy entero ¿No vas a ir para allá? Vente para acá Vamos de este lado ¿Dónde hay alguien? ¿Dónde hay alguien? Bicicleta Mira, Gemma Ahí Nos compramos una de esas Para andar Para hacia afuera Qué padre, ¿no? Aquí hay mucho La gente le gusta Bueno, esto más que nada es Arte de este lado Aquí ya estamos hablando De comida y entretenimiento Aquí también dan clases De arte Lo que miro Qué más hay, Gemma Acá también va a haber Una exhibición de algo Y muchos textiles A la gente le gusta mucho Hacer Este Cosas de costura Hoy sí Sí es el Colombia Pues no está tan grande Ya ahorita Como muchas cosas Ya no se ve muy grande Pienso que Pienso que necesitas El pabilio No es cierto Exagerada, Gemma No, pues quién sabe Con esta pandemia No lo sé Pero con máscara A lo mejor Aquí están Los diferentes Uniformes De la fuerza aérea Este es el primer Uniformes ¿Primer qué? Class Sergeant A medio Puedo leer Aquí dice Gemma Nereida Fierce Class Wow Hay muchos Muchos Los que le gustan Saber un poco más De militares Mira estos Del Gala Qué bonito De este lado También están Los archivos De Oregon Con fotografías Antiguas De Me imagino que De la feria estatal También Lo que presenté Mira qué bonito Hace siglos Diría yo ¿Verdad? Pues qué padre ¿No? Uno a veces no conoce Uno nomás Nada de la feria Y ya Pero no sabe uno La historia Que tiene La feria estatal De Oregon Yo sí había escuchado algo Pero no De esta fuente Mira Los artistas Que se presentaban Yo pienso ¿No Gemma? Sí Mira cómo era Antiguamente Wow ¿Qué te parece Gemma? Mira Uno de los primeros Lo más ¿No? El logo Es un sombrero De Bing One Agosto 27 Septiembre 7 Oreos Para tener ahí La pizza ¿Qué más? Los chivos Dicen Mira 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 Qué bonito ¿Cómo se miraba? La feria ¿Este? Tenían Sí, ¿no? Es lo otro allá Este Era como Uno para correr Caballos ¿No? ¿Será donde está El pagrilla? Yo pienso Sí Porque aquí Aquí está Los caballos Wow ¿Cómo cambió todo? Esta era la primera Feria Estatal Muchos recuerdos Pues no sé No sé que sí Sí Ajá Bueno Pues estamos dentro Del Columbia Hall Donde vemos este Tipo de cosas Porque hace mucho calor Allá afuera Y luego con la mascarilla También está Aquí también la tenemos Que traer ¿Verdad? Pero igual Mira nada más Lo Cómo se presentaba Anteriormente Sí, mira Había carreras De caballos ¿Qué más? Carreras de caballos Aquí dentro De la Feria Estatal De Oregon Presentaciones Mira Cómo aventar El proyectil Dice Wow Eso sí lo había escuchado Pero no Sí, ¿verdad? Lo aventaban Mira Oh my God Lo presentaron aquí Mira las caricaturas De la Oregon En 1984 Presentaban Un tipo caricatura Una historia De caricatura Muy bonito Me encanta a mí Recordar ¿Qué? Es las carreras Las carreras de caballos Que había ahí 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 era donde Te dije Ice cream Diez centavos Gemma Diez centavos Mira también Ordeñaban Hasta nadie Es que estaban A ocho No es por nada Pero mira Estaba Yo pienso que les cobran Demasiado para estar aquí Me imagino Porque Un esquite Estaba a ocho dólares Un esquite Un burrito Estamos a cuatro dólares Y burrito a once dólares Vénganse bien comidos Y trate Qué mala No pues yo sé Qué bonito Eran felices Bueno pero sin celular No estaríamos transmitiendo En vivo Bueno pues estamos Recorriendo aquí Este es el lugar Donde Jamanena Quiere sus quince años Bueno Dieciséis Porque ya Vamos a ver si se logra ¿Hay aire acondicionado? ¿Qué más? Yo pensé que no ¿Eh? Sí ¿Verdad? Pero qué tonta soy Bueno este tipo de Este tipo de lugares Están hechos de tela Y son muy asediados Por las anglos Les encanta hacer Este tipo de manualidades Sí Ah sí es cierto Mira nada más todo esto Todo lo hacen manualmente Y cada de estos Participan ¿Qué más? Una vez es No sabe A lo mejor Deberíamos de averiguar Digo para alguien Si quiere participar Mira nada más Este chaleco Primero No Tercer lugar Dice Ah mira Le dan su premio ¿Cuál es el premio? ¿Este? ¿Este? ¿Este persona tiene Que es el Este Y se llevó otro más Best Division ¿Cómo le llaman a esto? ¿Junior qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Costura No es Este Este La 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 escuchar porque acuérdate que ya traigo el habla mira nada más ese de búhos de viste mira ese me gusta está precioso no crees que lo ponen aquí nada más de lujo a participar en este segundo lugar el de búhos que el lugar tiene años de gatos y luego el de búhos se llevó a segundo lugar cuáles ya pues aquí estamos si usted le gusta la postura pues puede si ya te estabas poniendo de malas mira ese de corazón hace mucho calor la verdad es que hace mucho calor no sabe uno que tanto participa mira nada más esto Gemma esta cámara es una cámara antigua wow aquí también hacen retratos Gemma mía ahí lo hace con tu dedo wow no mira si esta haciendo un retrato vamos a ver como lo va a hacer hi aquí hacen de todo este tipo de cosas con son muy creativos por eso es el arte creativo estos son los ganadores de Oregon estos son otros wow mira que hermoso si todo es bonito muy bonito pero no son fotos no 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 son pinturas igual pues la que la toma también tiene que ver bueno pues ya caligrafía ese departamento me gusta departamento de caligrafía mira ya estos son fotografías mira el de la música Gemma ya no tanto porque ya no escribe uno verdad pero mira que bonita Gemma ese si es pintura no o no este si es pintura esta también es pintura uno sabe mucho de arte pero bueno bueno pues aquí pues mira este de puro lápiz profesional este se ganó el primer lugar que crees ya me cansaron mis guardachas y no traje mis tenis los dejé en el carro mira también participan los jovencitos pues este no sé no sé quien es ella oye de veras se ganó 200 dólares que poquita en esta mente yo si ganó 700 dólares si ya supimos Gemma mira Matelutelkin también tercer lugar lo pintó a Alex Anderson lo pintó a lápiz no muy talentos si? muy talentos cual ganó el primer lugar a ver ay el de los perritos el de los perritos ganó segundo lugar este ganó el primer lugar este ganó el primer lugar mira cuarenta dólares ganaría ella se ve como es arte digital ok 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 ahí está el pescadito mucho que ver pero ya me cansé porque como no sabe uno de arte pues por eso pero quiere ver la caligrafía dice departamento de caligrafía como escribe mira que bonito mira como hicieron un oído un oído un oído un oído un oído un oído puedes apreciar todo es hecho de caligrafía ooooh un oído wow un oído 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 lleves el ded el huevo un oído un oído un oído un oído un oído Es que yo no he ido a museo, Gemma. Mira, este es un panal. Les voy a traer el panal de mi casa. Un panal de abejas que hay. Bueno, pues ya estamos terminando nuestra visita aquí rápida en el Columbia Hall. Recuerda que si tú quieres venir a ver con más detalle, a lo mejor te gusta más el Columbia Hall. Ah, mira, aquí están bastante bien. Oye, yo creo que a las mujeres de Oregon les encantan las cosas de arte y de manualidades. Mira, están. ¿Qué es lo que se hace todo? Ajá, son, les encanta hacer todo ellas mismas. Esta máquina está genial, mira, Gemma. Mira, ahí va enredando. Qué paciencia, la verdad, de ellas. Mira, Gemma, aquí esto lo hacen todo de ellas. Wow. Y me imagino que están esperando alguna presentación de... Sí, está chiquito. Este escenario tú lo pides y te lo ponen unidos. Claro, tienes que pagar, por supuesto. Pero, bueno, pues ya sabía qué hacer eso. Bueno, pues vámonos entonces, Gemma, ¿hacia dónde vamos? Vamos a ver cuánto porcentaje tenemos y nos despedimos. En 4 minutos, 32% tengo que cargar ese celular o de lugar. Listo sentarme. Tréguense un buen... Mira, Gemma. De margen. Esto sí me ha dado mucho a la cabeza. Por eso hago esto. Mira, qué hermosas. Todo encontraron en el mar. Recientemente dijeron que habían encontrado más cosas de... Estos que le llaman dólares, algo así. Y miren estas joyas. Estas son unas joyas. ¡Tremendas! Mucha historia que teníamos. Mira esto. Mira, es como... Qué hermosuras. No, no. Pero bueno, la gente no aprecia muchos resultados. Cuéntanos, casi no hay mexicanos aquí. ¿Cómo se dice, Gemma, estos? Chau. Ajá. Chau. No, allá dice la palabra. Ajá. ¿Cómo, conchas o qué? Pues... No sé, hay que ser diferentes porque ahí dice Chau. Pues yo imagino que es un Chau, nomás que sí le dicen. ¡Wow! Saludos a Gaby. Aquí está Gaby conectada. Ay, hasta que llegaron. Ya nos íbamos a desconectar, Gaby, porque vemos que la gente no le interesa mucho. Mira, estos... Los nativos americanos, cómo la historia marca lo que ellos hacían con las conchitas de mar. Todo lo que ellos realizaban. Sí, a mí sí me gusta mucho la historia, honestamente. Me la pasaría aquí horas. Y no sé leer, pero ahí lo busco. Miren lo que hacían acá. O sea, que todo esto lo trasladaban, Gemma, ¿no? Hacían trade, dice. Trade quiere decir intercambio. Ajá, cómo intercambiaban de... ¡Wow! Y por eso lo fui. Mucha historia, mucho, mucho que ver. Este es el Columbia Hall. Para aquellos que quieran venir a Colombia, te interesó algo. Cada día hay shows diferentes. Y Gemma, ahorita va a querer hacerse una... Felicidades a Gemma, mucho éxito. Gracias. Gaby no miró el video, pero dice que... Aquí trae tu máscara, Gaby. Se la han chuleado como... ¿Cuántas veces se la han chuleado, la verdad? Muchas veces. Muchas gracias, Gaby. Gaby es la confeccionista de Gemma, de ahora en adelante. Su diseñadora oficial. Mira, Gemma, esto. De Legos. De Legos. Muy creativos. Y aquí hay un área específicamente de Legos. Toda esta zona es diferentes creaciones de Legos. Y también cada uno de ellos participaron en un concurso que yo he conocido como funciones. O me imagino que a través de la página de la Feria Total, puedes ver más de todos los Legos que hay. Pues ya, nos vamos a recorrer para allá porque tengo que cargar este bendito celular que no sé por qué no quiere cargar totalmente bien. Pero, mira, Gemma, ya está lo de... ¿Cómo se llama la película esa? Star Wars. Hemos recorrido un poquito de todo lo que hay aquí. Mucho que ver. Nos vemos entonces. Despídete, Gemma, Nereida. A ver, espérate. Déjame ponerte el micrófono. Más el rato nos vamos a ver... ¿Más el rato vosotros, Michi? Ah, pues ahorita le dejé la transmisión de la campeona a José. Ah, ok. Bueno, pues ahí que tengan lindo día. Y pues sí, ya recorrimos. Dice el Caby que ya miró el video ahora. O sea, porque le dije que lo fuera a mirar. Oh, gracias. No, muchas gracias, sí. Es un día muy bien. Nomás que mis pies me duelen. Yo me canso muy rápido porque tengan mis pies planísimos, planísimos. Pero, pues sí. Pero dile, hicimos un video, Gaby. Hicimos un video para que el agradecimiento que te dio Gemma por el vestido. ¿Verdad, Gemma? Sí. Lo vamos a postear en su página de Gemma. Pero estaba... Y la chulearon como 20 mil veces con ese vestido. Y se tomaron fotos con ella también. Ya todo de diva. Aunque no se cree diva, mija, ¿verdad? Bueno, pues nos despedimos de ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros. Este es la Feria Estatal. Ahorita vamos a ir a ver qué vemos más mientras cargo el teléfono. Hay mucho que hacer. Pero la verdad, yo ya me cansé. Andamos muy desveladas y cansadas. Sí, andamos desde las 10 y desde ayer. Adiós.